¡Eh! ¡Nuevas! Iba huyendo orejotas, me insultaban raro, cabezota, que duele más, pero yo no te te resqueme. Esta jaula es lo que tiene, es un martirio más que obvio, pues en la prisión hay penas donde vas. Vigila y escúchanos, sé que se aferra la esperanza, le interese a preguntar que piense que bajo este techo, mejor chitón. Una condena buena, te esperas y que tuve obedeciendo, porque yo la sanción la tuve doble, la lié, en el cole cuando en clase yo me quise oponer. ¿Y? Y... Tuve un castigo ejemplar. La receta es callar. ¿Tan estricto es? En gimnasia sobre todo, la especialidad de la tranchwool. ¿Quiénes sois? Somos monitores, vamos a acompañaros a la clase. Así que, ¿vamos a empezar a aprender? Desde luego que vais a aprender. Estupendo, yo ya me sé el alfabeto. Tú no sabes el alfabeto, hasta que te instruyamos el alfabeto. Aquí hace Mario Sampio, puesto con la misma bella de infierno, el dolor que cuando empecé, da igual la rabia que es 2D. ¡Muchera, como tú, un beque trece, aunque siempre me fijé, en el cole encontré más de un manche y de un traspié. ¡Muchera, como tú, un beque trece, aunque siempre me fijé, en el cole encontré más de un manche y 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 de un manche. ¡Muchera, como tú, un beque trece, aunque siempre me fijé, en el cole encontré más de un manche y 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 de un manche. Me he enterado de que algunos alumnos aún no estáis en clase. ¡Corregidlo! ¡No! Tenéis cinco segundos para obedecer. ¡Mismo! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Aprender, Matilda, aquí, rápido! ¡Uno! ¡La receta es callar!